El tercer cheque de estímulo ayudó. Así es, los 1,400 dólares han llegado a muchas personas, pero no es suficiente. La cantidad de estadounidenses que luchan por pagar todas sus facturas y por poner comida en la mesa disminuyó en el mes pasado, y a que miles de pagos de estímulo fueron enviados. Ahora, nuevos datos han salido a la luz, en donde se muestran que millones de ciudadanos están sintiendo los efectos financieros del COVID-19. Como sabemos, la tercera ronda de pagos comenzó a llegar a las cuentas bancarias el 12 de marzo, por lo que no sorprende que la cantidad de estadounidenses que no pudieron cubrir los gastos del hogar a fines de marzo cayó del 33.8% al 28.9%. Según los últimos datos de la oficina del Censo de Estados Unidos, recopilado del 17 al 29 de marzo, también se pudo analizar que el número de personas que en ciertas ocasiones o con frecuencia no tienen suficiente dinero para comer semanalmente. También se redujo del 10.7% al 8.8%. Pero, a pesar de los pagos, la realidad sigue siendo difícil para más de 18 millones de adultos que seguían pasando hambre. Esta es una cifra más alta que la cantidad de estadounidenses que dijeron que no tenían suficiente para comer antes del inicio de la pandemia en 2019. Esto según el Centro de Presupuesto de Prioridades Políticas. No se puede evitar decir que los pagos no fueron de gran ayuda, pero no son suficientes para cubrir todos los gastos, ya que la pandemia ha creado una situación muy grave. El país necesitará más asistencia para poder salir de la deuda y hacer que la nación regrese a los niveles de dificultades previstas a la pandemia. Por esto se debe tratar de alcanzar una recuperación más equitativa que reduzca más dificultades. Los problemas económicos están a la orden del día. Los ciudadanos por la pandemia ahora ganan menos que en el 2019. En parte, esto se da debido al desempleo. Las licencias y los recortes salariales, aproximadamente 54 millones de estadounidenses, dicen que no están utilizando fuentes de ingresos regulares. Por sus cheques de pago, ganancias adicionales o ingresos por alquileres para ayudar a cubrir sus gastos semanalmente. ¿Qué opina usted de este tema? Si usted está de acuerdo con esto, suscríbase, dele un me gusta, que va a ayudar a que muchas personas lo puedan escuchar. También 50 millones de personas informaron que han estado utilizando tarjetas de crédito para poder cubrir las obligaciones de sus gastos. Lo que significaría que los estadounidenses están endeudando más por tratar de cubrir todos los pagos. Asimismo, 20 millones dicen haber pedido prestado dinero a familiares o amigos. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, alrededor de 34 millones de adultos estarían utilizando algún tipo de préstamo para sobrevivir financieramente. Por obvias razones, las personas que más piden estos préstamos para mantener su economía a flote son personas con hijos. Además, una mayor proporción de adultos afroamericanos, latinos y asiáticos están solicitando más préstamos que sus contrapartes de tez blanca. ¿Qué opina usted de este tema? Cuénteme, ¿por qué usted cree que es suficiente el tercer cheque o hace falta más? ¿O vamos a ir a trabajar mucho más duro? En otras noticias, las agencias federales de salud pidieron el martes una pausa inmediata en el uso de la vacuna contra el coronavirus de la dosis única de Johnson & Johnson. Después que seis personas fueron inyectadas con esta vacuna, presentan un trastorno poco común que involucraba coágulos de sangre dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación. Estas seis personas son mujeres que tienen entre 18 y 48 años. Hasta el momento, se ha dado la información que una mujer murió y otra en Nebraska ha sido hospitalizada en estado crítico. Hasta el momento, alrededor de casi 7 millones de personas en Estados Unidos han recibido las inyecciones de Johnson & Johnson y aproximadamente 9 millones más de dosis han sido enviadas a diferentes estados, según datos de los centros de control y la prevención de enfermedades. Por ese motivo, el Dr. Peter Marks, dirección del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Dra. Annie Scroogeat, subdirectora principal del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en un comunicado dijeron que recomendaban una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. Estos además explicaron que estos hechos, al parecer, son extremadamente raros. Ahora, se espera que el gobierno federal detenga la administración de la vacuna en todos los sitios de vacunación administrados por esta entidad. Por otra parte, funcionarios federales esperan que los funcionarios estatales de salud lo tomen como una fuerte señal para hacer lo mismo. Hasta el momento, los científicos de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, CDC, examinarán de manera conjunta los posibles vínculos entre este trastorno y la vacuna. Con esto, determinarán si la FDA debe continuar autorizando el uso de la vacuna para todos los adultos o limitar la autorización. También se comunicó que se ha programado una reunión de emergencia del Comité Asesor Externo de los CDC para el miércoles. Así es que, amigas, amigos, usted, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de la vacuna Johnson & Johnson? ¿Se ha vacunado? ¿Está informado de esto? Dele un me gusta a este video y suscríbase a este canal. En el siguiente video vamos a hacer el sorteo del libro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!